Que belleza, a mi me encanta esto Vean chicas y chicos como se corta la... Esta me quito de aqui porque luego las fibras vuelan bien gacho Vean como esta, linda, o sea les enseño como queda Miren chicas y chicos ya este hombre ya termino, ya quito toda la hierba Es un señor muy trabajador que Dios lo bendiga y lo proteja Vamos a ver que mas les puedo grabar pero si se ve la diferencia Y vean, viniendo a caminar por aca, vean que hermosos cerezos Preciosos y que Dios nos de la oportunidad de verlo Ay no, que hermoso Y ya al final solamente se pasa la blower, la dobladora y ya Es un trabajo bien pesado pero no cualquiera lo hace Hoy esta hermoso el dia chicas y chicos, aqui acompañando al hermoso yardero, ok? Vean? Que belleza A ver si puedo grabar unas flores por ahi Continuamos Miren chicas y chicos, nunca habia visto este color bien bonito del color guindita Pero vean? Que preciosidad Aqui ya termino de dar flores, vean Ya estan todos bien este Ya esta blanquita blanca que les digo que ya no me gustó mucho Si la vieron? Pero estas, estas me encantan las, no me gustan los cerezos No se si son cerezos o algo asi Mira, loco si saca delis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!